Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Enid Rosales y si quieres seguir aprendiendo más sobre el 3 cubano, acompáñame. Antes de comenzar con esta segunda clase, quiero dar respuesta a algunas inquietudes, algunas preguntas que me dejaron en los comentarios de la clase anterior. En primer lugar, una pregunta que tuvo que ver con el grosor de la púa o el plectro. Bueno, algunos terceros o terceras prefieren utilizar púas duras que tienen un grosor mayor de un milímetro. En mi caso, yo prefiero las púas medium que el grosor va de 0,7 milímetros hasta 1 milímetro. No recomiendo nunca las púas blandas porque le quitan fuerza al sonido, a la calidad del sonido. Así que ya saben, pueden escoger entre púas medium o duras a su elección. Otra de las preguntas estuvo relacionada con el movimiento de la mano derecha, de la muñeca, del brazo, con el agarre de la púa. El agarre de la púa, como cualquier aspecto de la técnica, es flexible, en dependencia de cada mano, porque no todos tenemos las manos iguales. Hay terceros y terceras que prefieren agarrarla de esta manera, con estos dos dedos y el pulgar arriba. En mi caso, yo prefiero hacerlo, poner la púa entre las dos primeras falanges y el pulgar de una manera perpendicular a la púa. De esta forma, el toque queda de frente a la cuerda. Con relación a la mano derecha y al movimiento, es recomendable siempre un movimiento de muñeca. O sea, la muñeca debe quedar suelta para que se mueva de una manera fluida. Este movimiento de antebrazo, cuando lo hacemos de manera repetida, produce contracciones. Por tanto, no se debe abusar de este movimiento. Es recomendable siempre el movimiento con la muñeca suelta. Con relación al toque de la púa, directa o hacia abajo, hay varias maneras. Una es hacerlo como un latigazo. Otra es hacerlo apoyando en la cuerda de abajo. O sea... Para algunos movimientos o algunos pasajes que desees un sonido un poco más dulce, puedes hacerlo así mismo, apoyando la cuerda, apoyando la púa en la cuerda y apoyándola en la que sigue. Aunque también puedes hacerlo sin apoyarlo en la cuerda que sigue. Más bien tirado. Pero si quieres un sonido fuerte, un sonido maratumbado... Para esta segunda clase voy a compartirles la otra parte del material que empezamos la clase anterior. Un material que grabé hace algunos años con la realización de Mildred Ruiz. En este material les proponía que consultaran libros de los maestros Efraín Amador, Escuela del Tres Cubano, y de Efraín Ríos acerca del Tres, el Son y el Tumbao. Hoy además quiero proponerles otro libro de Efraín Amador que pienso que es de obligatoria lectura para todo aquel que estudie Tres y Laud. Y es este libro que se llama Universalidad del Laud y el Tres Cubano. Estos libros los pueden encontrar en Amazon, así que creo que deberían consultarlos. Este que les acabo de enseñar habla de la historia de estos instrumentos, del Laud, del Tres. Y en un tercer capítulo habla de la Escuela Cubana de Tres y Laud con su metodología, sus técnicas, sus aportes. Bueno, en esta clase además van a encontrar el movimiento ya de alza púa, la escala cromática y algunos acordes para que también puedan acompañar canciones. Comenzamos. Ahora les voy a mostrar cómo se hace el alza púa. Con la misma fuerza que llevan la púa hacia abajo, luego la regresan. Vamos a hacer cuatro veces en cada cuerda. Primero para abajo, luego para arriba. Ahora vamos a realizar la escala cromática. Una escala es una sucesión de notas. En este caso vamos a utilizar notas naturales y notas sostenidas. En la mano derecha vamos a hacer el alza púa que ya aprendimos. Y con la mano izquierda vamos a utilizar los cuatro dedos en los cuatro primeros trastes del instrumento. Para darle un poco más de énfasis al alza púa podemos hacer cada nota doble. Música 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 Ahora vamos a trabajar los acordes mayores en el 3. Los acordes no son más que tocar tres o más notas al mismo tiempo. Generalmente se hacen de cuatro notas. Pero como esto es un instrumento que solo tiene tres cuerdas, pues vamos a hacerlo en forma de tríadas, que son los acordes de tres notas. Existen acordes en el 3 en tres posiciones. De ahí también su nombre. No solo por la cantidad de cuerdas, sino porque los acordes están dispersos en su brazo en tres posiciones diferentes. Vamos a aprender el acorde do mayor en cada una de sus posiciones. La primera posición es la más sencilla. Es cuando la nota do, que es la fundamental, está en la segunda cuerda. Y utilizaremos solamente las tres cuerdas al aire. Do, mi y sol. La otra posición, también del acorde do mayor, es cuando la fundamental, la nota do, se encuentra en la tercera cuerda. Y la tercera y última posición, cuando tenemos la nota do en la primera cuerda. Ahora vamos a pasar al acorde de re mayor, que también tiene tres posiciones. Con la fundamental en la segunda cuerda. Con la fundamental en la tercera cuerda. Con la fundamental en la tercera cuerda. Y con la fundamental en la primera. Mi mayor, con la fundamental en la segunda cuerda. Con la fundamental en la tercera cuerda. Con la fundamental en la prima. Acorde Fa mayor, con la fundamental en la segunda cuerda. Con la fundamental en la tercera cuerda. Y con la fundamental en la prima. Sol mayor, fundamental en la segunda cuerda. Noda fundamental en la tercera cuerda. Noda fundamental en la tercera cuerda. Acorde La mayor, con la fundamental en la segunda cuerda. Ahora con la nota fundamental en la tercera cuerda. Y por último, con la fundamental en la prima. Si mayor, nota fundamental en la segunda cuerda. Y con la primera persona. Nota fundamental en la segunda cuerda. Nota fundamental en la segunda cuerda. Y hasta aquí, pues ya tenemos los 7 acordes fundamentales mayores. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Ahora vamos a aprender los acordes menores fundamentales en el instrumento. Do menor, con la fundamental en la segunda cuerda. Con la fundamental en la tercera cuerda. Y ahora en la prima. Re menor, con la fundamental en la segunda cuerda. En la tercera cuerda. Y en la prima. Mi menor, con la nota fundamental en la segunda cuerda. En la tercera cuerda. En la segunda cuerda. Y en la prima. Acorde Fa menor, con la fundamental en la segunda cuerda. los16, con la segunda cuerda. En la primera cuerda. En la tercera cuerda. En la prima. Sol menor con la nota fundamental en la segunda cuerda. En la tercera cuerda, en la prima. La menor con la nota fundamental en la segunda cuerda. En la tercera cuerda, y en la prima. Y por último, el acorde Si menor con la fundamental en la segunda cuerda. En la tercera cuerda, y en la prima. Y hasta aquí, los siete acordes fundamentales menores. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Ahora vamos a profundizar un poco más en las posiciones de acordes que vimos en el material. Cada acorde tiene tres posiciones en el 3. Cuando la nota fundamental está en la segunda cuerda, esta es la posición. Y si lo vamos corriendo por el brazo, también se va corriendo el acorde. O sea, si este es Re, este es Re mayor, este es Re sostenido mayor, este es Mi mayor, y así sucesivamente. Cuando está la fundamental en la prima, esta es la posición del acorde. Este es Sol mayor, si vamos corriendo, este es Sol sostenido mayor, este es La mayor, y así por todo el brazo. Y la tercera posición es con la nota fundamental en la tercera. Si este es Do, este es Do mayor, Do sostenido mayor, Re mayor, y así sucesivamente. Con los acordes menores pasa exactamente lo mismo. Esta es la posición cuando la fundamental está en la segunda cuerda. Re menor, Re sostenido menor, Mi menor, y así vamos corriendo por todo el brazo. Cuando la fundamental está en la prima, este es Sol menor, Sol sostenido menor, La menor, y así por todo el brazo. Y cuando la fundamental está en la tercera cuerda, esta es la posición. Do menor, Do sostenido menor, Re menor. En mi perfil de Instagram, en las historias destacadas, te voy a dejar fotos de cada acorde. Espero que hayas disfrutado esta segunda clase. Para la próxima, vamos a estar viendo algunos tumbaos y algunas maneras de tocar el 3 dentro de los géneros de la música tradicional y popular cubana. Recuerda que la disciplina, la constancia diaria, el autoestudio, es lo más importante para aprender cualquier instrumento musical. Si te ha gustado este video, pues ya sabes, no olvides suscribirte a mi canal, darle a me gusta y a la campanita para que recibas las notificaciones. Y por supuesto, tus comentarios que siempre me ayudan a perfeccionar cada clase. Nos vemos la semana que viene para seguir aprendiendo más sobre el 3 cubano. ¡Chao! 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 ¡Chao!